Ocho miembros de una familia debieron ser hospitalizados luego que estos fueran víctimas de un ataque de abejas. Integrantes de la familia y acción entre niños y adultos, quienes habitan en la comunidad Chemepar de Sololá, fueron atacados por un enjambre. Según narraron los afectados, la familia se encontraba en su vivienda cuando el enjambre atacó algunas cabezas de ganado que estaban pastando. Ellos salieron de inmediato para ayudar a sus animales, pero también fueron atacados por las abejas. Nos habían informado sobre un enjambre de abeja, la cual le había ubicado casi la mayor parte de la familia, lo que es el lugar de Cipresales. A destacar dos ambulancias en el lugar y con paramédicos a bordo, encontramos a estas zonas ahí con picaduras de ese insecto, con la cual pues fueron en total ocho personas que fueron picadas por estos insectos. Y así mismo ya fue ingresado hacia el Hospital Nacional de Salud. ¿Cuál es el estado de los pacientes? Solo dos estaban en estado crítico, en el cual los demás se venían instables.